Buenas tardes a todos. Bueno, les voy a pedir que se levanten tantito, por favor, a ver si tienen espacio por ahí. Y que se estiren, que se estiren, por favor, levántense, estírense, relájense. Estírense, porque la mañanita estuvo cansadita, ¿verdad? Ya me tocó como ese bailar con la más fea, ¿no? Cerrar la mañana. Muchachos, levántense, estírense bien. Si tienen espacio por ahí, tres sentadillas. Muéstrenme que son jóvenes y que tienen muchísima energía. Órale, todos, 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 tres sentadillas. A ver que se vea. Fíjense, maestro, les pusimos el ejemplo, les pusimos el ejemplo, maestro. Bueno, si gustan, sentarse. Me toca platicar con ustedes el tema de publicidad subliminal. Entonces, vamos a empezar con musiquita. Y les voy a pedir a todos que cierren los ojos y que se concentren en la música. Imagínense un momento que haya sido muy importante en su vida. Algo que les haya causado una satisfacción enorme. Ubíquense ahora en el campo y recuéstense en el césped. A orillas hay un lago, pero están ustedes recostados en el césped y lo que tienen a la vista es el cielo. Y ahí en el cielo tienen un conjunto de nubes. Concéntrense en una nube y vean las figuras que está formando la nube. ¡Gracias! Continúen con los ojos cerrados. Continúen con los ojos cerrados y sigan escuchando la música. Continúen con los ojos cerrados y sigan escuchando la música. Continúen con los ojos cerrados. Pueden abrir los ojos si gustan. Y vayan tratando de visualizar diferentes imágenes si algo les trae de recuerdo o si se evocan a diferentes situaciones con la música. Un, dos, cuatro, 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 tres, como uno. ¡Gracias! 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 Todos se ríen, quién sabe que se habrán acordado, porque les veo así cara, así como de malicia, quién sabe de qué se acordarían. Bueno, lo cierto es que la música como que nos transportó a otro lugar, algunas personas. Cuando les decía yo, quédense tranquilitos, ubíquense en el césped, recostados, viendo las nubes, y les decía, concéntrense en una nube. ¿Qué? ¿Trataron de ver formas en la nube o vieron algo plano? ¿Quién vio alguna forma? No, haz por lo menos, levante la mano. Formas en las nubes. Bueno, les ha pasado cuando venimos en carretera, o que venimos de viaje, y empezamos a ver las nubes, ¿y quién ha visto animales en las nubes? Figuras humanas, flores. Vemos muchísimas cosas en las nubes. Y si nos concentramos, hasta llegamos a ver detalles. ¿Les ha pasado? Bueno, eso es un poco, un poco, lo que trata el tema de hoy. La pregunta que casi siempre surge cuando hablamos de publicidad subliminal es, ¿existe o no existe la publicidad subliminal? Entonces, bueno, quiero que se fijen, por favor, en esta figura, a lo mejor algunos ya la conocen, y me digan qué es lo que ven. ¿Qué ven? ¿Un cowboy? Muy bien. ¿Qué ven, muchachos? ¿Una qué? Una viejita. Una viejita, ¿qué más ven? ¿Alguien ve un cowboy? ¿Alguien ve una viejita? ¿Qué ven? ¿Alguien más? ¿Muchachas? ¿Muchachas? ¿Muchachas, qué ven ustedes? ¿Sí? Un rostro volteando, volteando hacia acá. ¿Un rostro de quién? De un joven, tú estás viendo un chavo y tú estás viendo un hombre maduro. Tú estás viendo un hombre maduro y alguien más vio una viejita. ¿Sí? Porque así dijo, bueno, una viejita, pero tú estás viendo un hombre maduro. Bueno, vamos a ver, ¿dónde está el hombre maduro o el viejito que estaban diciendo por ahí? ¿Ya lo identifican? Está marcado ahí con rojo. ¿Lo perciben? ¿Sí? ¿Ya? ¿Lo identificaron todos? Miren, aquí está la nariz, esta es la boca, esta es la barba del hombre anciano. Estos son los ojos del anciano. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, vamos a identificar en la misma figura al vaquero joven, donde tiene aquí su barbilla, aquí está la nariz, los ojos y el cuello. Y aquí tenía una pañoleta roja. Yo le puse roja, ¿verdad? Le inventé. Pero ahí está su paliacate. Es la misma figura, pero tiene dos distintos ángulos. ¿Por qué tiene dos distintos ángulos? Bueno, cada quien ve el ángulo, porque de repente alguien vio una figura de una anciana. Y alguien dijo, no, es un hombre maduro. Y alguien dijo, no, es un joven, si yo estoy viendo un vaquero, ¿dónde ves tú el hombre maduro? Efectivamente, las dos figuras estaban ahí, pero a la vista acude una figura que está relacionada muchas veces con nuestras experiencias. Está relacionada con nuestro contexto social. Está relacionada con nuestras vivencias. Y viene a nuestra mente de inmediato la figura que más se relaciona con ciertas situaciones. En ese momento es la figura que se nos viene a la mente. Vamos a ver otra. ¿Qué es lo que vemos? ¿Un pescado muy bien? ¿Un barco? ¿Un pato? ¿Un pato al revés vio a alguien? Ok. ¿Un pollo al revés? ¿Alguien vio por ahí un pollo al revés? ¿Y alguien vio un pescado, verdad? ¿Sí? ¿Un pescado? ¿Y una canoa? ¿Y dentro de la canoa? Pues un charro, ¿verdad? ¿Y esto qué vendría siendo? Si está aquí la canoa y el charro y aquí está el pescado, pues aquí está y esto viene siendo unos árboles, ¿no? Unos árboles que están aquí en la islita donde el señor está, donde está el señor pescando, ¿verdad? Pero efectivamente es cuestión de enfoque y si volteamos la imagen, Entonces nos encontramos al pájaro que alguien de inmediatamente captó y que estaba al revés. Vista la figura desde el otro punto de vista, tenemos un pájaro comiéndose al pobre charro. Y no quiero hablar de comida porque sería un mensaje subliminal a estas horas de la mañana, ¿no? En que ya todo el mundo quiere irse a comer. Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, muchachos, prácticamente de esta plática es que vean ustedes los anuncios desde una perspectiva visual distinta y que se den cuenta que muchos de los mensajes que nosotros escuchamos a través de la radio, de las películas que nos pasan a nosotros en la televisión y a veces inocentemente de algunas de las caricaturas que nosotros vemos por la televisión, nos están mandando mensajes de una manera inconsciente, o sea, nos están dando mensajes inconscientes que se registran en el cerebro y que el ojo, por lo rápido que lo pasan, no los puede captar. Pero el inconsciente sí. Y son figuras o son elementos que se van quedando en nuestra mente, que se registran y que después nos hacen actuar de una u otra manera. ¿Cuántas veces hemos llegado a la tienda, llegamos y compramos algo, llegamos a la casa y dice, híjole, pues para qué compré dos? O, híjole, pues ni me gustaba tanto, ¿no? O de repente compramos algo porque lo vimos en la televisión o porque lo vimos en algún lugar y no lo usamos. Y yo conozco muchísima, muchísima gente que me dice, oye, no sabes a quién le quedará este vestido, fíjate, lo compré y nunca me lo puse. Y digo, entonces, ¿por qué lo compraste? Y dice, es que estaba en barata o estaba en especial. Y a veces un mensaje que está en rojo que dice barata, tiene un gancho y tiene un enigma tan grande que hace que nosotros compremos muchas veces cosas que no necesitamos. Y de repente compramos o hacemos cosas que también decimos que no sabemos por qué las hicimos. Y es que el que estaba actuando era nuestro inconsciente. De alguna forma nos envió mensajes y actuamos de esa manera. Entonces, la idea de la plática básicamente es que nosotros aprendamos a ver ese tipo de manipulaciones que muchas veces se utilizan comercialmente para que nosotros adquiramos cosas que no necesitamos. Les comentaba yo ahorita de las caricaturas. Y hay por ahí un libro que se llama El Compropolita. Y hay otro libro también que se llama Para leer al Patronal, que por ahí los que estudian educación por ahí lo han de ver repasado alguna vez. Que son libros de los años 60, ¿no? Pero que hablaban precisamente de un análisis de lo que se hacía en todas las caricaturas y cómo manejaban toda la situación que se veía en las caricaturas de Díner, donde se hablaba de la manipulación, ¿verdad? Y donde el pato Donald siempre era el tonto de la película y el rico Macpato hacía lo que quería porque era el que tenía el poder y el que tenía el dinero, ¿no? Y la verdad es que estaban cargadísimos de mensajes para poder decirle a la gente, mira, hace esto, hace esto, porque el que tiene el poder, tienes que obedecerlo, es el rico Macpato, ¿no? Entonces, de esta forma, nos van a nosotros mandando mensajes, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, nos van mandando otro tipo de mensajes y si vemos el Nintendo, cómo está cargadísimo de mensajes subliminales para los niños y entonces el niño ya traspoló y ya cambió la idea de los conceptos, ¿no? Y va cambiando su sistema de valores. Y entonces, acuérdense antes, pues en las caricaturas o en las películas siempre ganaba el bueno, y el bueno mataba al malo. Y en el Nintendo, pues el que gana es el malo, y el que trae más pistolas y el que trae más, más este, que viene más bien armado es el que gana, ¿sí? Y le gana a quién? Siempre le gana al bueno. Y a la figura que estéticamente puede aparecer mejor es la que pierde y es al que matan primero. Y lo manejan como una figura débil. Y entonces le van metiendo ese tipo de mensajes al niño. Y entonces vemos situaciones que definitivamente se están proyectando ya en la sociedad. ¿Por qué? Porque son mensajes que no a veces no lo captas tú objetivamente, no lo ves, pero tu inconsciente o tu subconsciente sí lo registra. Y con eso hemos venido cargando ahora sí que desde que éramos chiquitos, ¿no? Cuando estábamos chiquitos, una de las primeras palabras que más, 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 más escuchábamos era la palabra no, y que es una palabra negativa, pero que va quedando en el inconsciente de las personas y vamos creciendo con ella. No agarre eso, no coja lo otro, no coja. Y el niño en el primer año de vida yo creo que escucha la palabra diariamente unas 30 veces. Imagínense cuando llega a los dos años se revela. Y hagan el experimento con cualquier niño, ¿eh? Hagan el experimento con cualquier niño. Cuando el niño tiene dos años, concéntrese al niño y dice, no agarre eso. Entonces al niño se les queda así, cuidando, cuidando, para agarrar lo que le están diciendo a que no agarre. Y todo lo que le dicen que no haga, lo hace. Como diciendo, ¿sabes qué? Ya me tienes hasta acá. Pero luego ya crecemos con esa palabra y la registramos, y llegamos como adultos y, rin, 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 no me comunica con fulano de tal, no está fulano, no me prestas un lápiz. ¿No quieren ir al cine? ¿No quieren irse allá a comer? ¿Cómo tendríamos que preguntar? Muchachos quieren que me apure para allá irnos. Tendría que preguntar. ¿No quieren? Pues no. Queda implícito. Entonces, ¿qué estamos preguntando? Si ya estamos automáticamente negando. ¿Quieren irse rápido? ¿Quieren irse rápido? Sí. Bueno, nos vamos rápido. Dale rápido, dale rápido. ¿Ok? Subliminal. Sub, debajo. Limen, el límite. ¿Sí? Hay un límite nada más de lo consciente. Hasta dónde podemos ver. Lo inconsciente es tan rápido, nos lo pasan tan deprisa que no lo captamos. Y en eso consiste la publicidad subliminal. En poder estudiar las ideas, las figuras, los conceptos que pasan por el inconsciente de las personas y que se quedan registrados como mensajes. ¿Ok? Se le elimina percepción subliminal a la captación, pues, de ese estímulo. Nosotros todos tenemos o estamos sujetos a esos estímulos. ¿A través de qué? De la televisión, de las revistas, de una palabra. Acuérdense de aquella palabra, obviamente. ¿Qué decía del producto directamente? Hablaba de decir, la suavidad, el sabor. En una palabra que si usted la analizaba, nada tenía que ver aparentemente. Sin embargo, le dio el éxito de ventas en esa temporada como el mayor licor que se vendió en esa Navidad. Al presidente, ¿no? Obviamente. Entonces, todo el mundo, obviamente, sabían a qué se estaba refiriendo. A veces, esa palabra, la manejan de una manera tan sutil que nadie se da cuenta. Entonces, esas ideas son manejadas, pues, en un nivel inferior y de una manera inconsciente. Esto puede ser auditivo, puede ser visual, pero también puede ser olfativo, ¿no? Y lo vamos a manejar algunas ideas. Ok. ¿Cuándo surge esto de la publicidad subliminal? Se crea a través de un experimento que Vicari hace en 1957 y él es un investigador y hace, desarrolla un aparato que, este, en el que a través de, vamos, lo que él hace de investigación es asociar lo que es el producto del refresco con las palomitas de maíz. Y lo pone en el mensaje en el cine una vez que terminaba la filmación y se proyectaba de una forma invisible las dos figuras relacionadas y manejaban ideas de sed y de compra de las palomitas. Entonces, de manera que una vez que se terminaba el intermedio, o que empezaba el intermedio, perdón, se empezó a multiplicar muchísimo la venta de las palomitas y del refresco. Asociado, además, que le empezaron a poner un poquito de más sal, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gente le diera más sed y podía comer, perdón, y podía tomar más refresco. Entonces, él asocia con este, con este aparato, proyectando pues estos mensajes que las personas podían levantarse y comprar los productos. Y de hecho, se sigue usando hasta la fecha y siguen siendo los dos productos más vendidos en el cine, las palomitas y el refresco. Entonces, esto viene desde 1957. Ahora, pregunta, ¿no? La gente, bueno, ¿existe realmente? Pues lo cierto es, es que hay una serie de estrategias que utilizan los mercadólogos en donde sí emplean muchísimos objetos y muchos elementos para atraer la atención de las gentes. Ahora, trabajar con el inconsciente es mucho más efectivo que hacerlo conscientemente. Porque cuando tú te das cuenta que te están manipulando, entonces ahí como que te detienes. Pero cuando lo hacen de manera inconsciente, tú ni siquiera te das cuenta de por qué estás comprando ciertas cosas. Y ya les decía, a veces estamos viendo una pelea de box, o estamos viendo un campeonato que ya viene el de fútbol, nos concentramos con los amigos y de repente ahí aparece en la pantalla. El sonido, ¿no? Increíble, me encanta cuando le han vuelto la carne asada, ¿no? Y lo ponen por ahí los chilitos toreados y truenan, ¿no? Y espérense, culmina el anuncio donde se... Y abren así la cerveza y se congela el tarro y todo el mundo, oye, pues vete por las cheves, ¿no? Y ya la carne ya está preparada porque ya antes ya la organizaron, ¿no? Pero díganme si no a veces estamos viendo un evento en la televisión, sale un anuncio de ese tipo y de repente dice, oye, vete por las pizzas, ¿no? Y bueno, ¿qué es que están haciendo ahorita las pizzerías? Te regalan un engomadito con imán para que lo pongas ahí cerca al refrigerador. Y en el momento que sale o aparece el anuncio en la televisión justo en esos programas, que ya saben que tiene reunido un grupo de gente, dice, pues háblales a las pizzas, no así no hacemos nada, no nos movemos y que nos traigan las pizzas. Y háblale a Beto, ¿no? Que se traigan los six. Y entonces aquel sonido, no nada más era la imagen, y les juro que a veces la imagen no tiene nada que ver, sino el sonido, ¿no? Y la forma como truena el tarro, ¿no? Cuando se va derramando el refresco o lo que sea, ¿no? Bueno, entonces estos mensajes pueden aparecer, decíamos, en las películas, pueden aparecer en los cines, pueden aparecer incluso en los lugares, en los establecimientos de venta de productos, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas de publicidad subliminal? Bueno, una de ellas es la visual. La visual que puede ser a través de, básicamente, la imagen, el dibujo, puede ser una palabra que nosotros estemos leyendo, puede ser un mensaje, puede ser a lo mejor una palabra que nada más están haciendo al revés, como el caso ahorita del ave, ¿no? Que estaba al revés, y lo ponen intencionalmente al revés, y a lo mejor el ojo no lo capta, pero eso es lo que se nos queda a nosotros en inconsciente, se posiciona en la mente del consumidor y llegamos y compramos el producto. Otra de las técnicas puede ser, bueno, la visual, y bueno, ahí tenemos un ejemplo. Yo estoy viendo como que las imágenes medio borrosas, no sé ustedes, pero no hay luz, no, pero no hay luz, porque hay tanta luz a lo mejor. Bueno, este, ¿qué es lo que ven ahí? Pues un camello, ¿verdad? Y una caja de, una caja de, de, de cigarros. Y bueno, casi, casi la mayoría de las, de los licores, de los cigarros, de los perfumes, asocian varias figuras que están ocultas y las relacionan directamente o con la violencia o con el sexo. Y definitivamente, hoy por hoy, el sexo sigue siendo el factor número uno de venta de la mayoría de los productos, ¿no? Por eso, en el caso de, de los productos masculinos manejan figuras femeninas, en el caso de las, de los productos femeninos manejan también figuras femeninas. Pues dice, ¿quién se fija cómo se visten las mujeres? Pues las mujeres, los hombres no se fijan cómo se visten, más bien las ven o se fijan cómo se verían desvestidas, ¿no? Pero, este, pues si va combinado o no combinado, si trae los zapatos lustrosos, ustedes ni se fijan realmente, ¿no? O si trae el arete que le, que le va al, 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 al otro accesorio, qué sé yo, al color de la bolsa, o no sé, ¿no? Ustedes ni se fijan en eso, pero nosotros sí. Entonces, en los anuncios de mujeres ponen mujeres, en los anuncios de los hombres ponen mujeres. Bueno, pero ¿cuál sería aquí el contenido subliminal, en este caso visual, de este anuncio, que aparentemente, pues está muy inocente, ¿no? Es un camello, es un camello y, este, de los, de los análisis subliminales que se analizaron en este estudio, pues aquí en la nariz se identifica la parte masculina, ¿sí?, del sexo masculino y en la boca del camello, la parte femenina. Entonces, aquí, básicamente, se está hablando de un acto sexual, en un anuncio que aparentemente no tiene nada, ¿no? Y luego, incluso en el camello, ¿verdad?, hay una serie de connotaciones que traen también en las patas del camello varias figuras que están relacionadas con el erotismo de la pareja. Luego, tenemos aquí, que aquí, este, tenemos otro anuncio, que es de la Levi's, en donde en un mismo pantalón entra el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, el mensaje subliminal está, pues, en la mente de cada quien y como cada quien lo quiere interpretar, pero ahí, ahí en ese caso, fíjense, el mensaje puede resultar un poco más sano, ¿no?, porque está más obvia la figura. Bueno, aquí lo que trata de vender el producto es que es unisex y que lo puede usar cualquiera, ¿no? La connotación subliminal estaría en todo el contexto que encierra, que los dos están dentro de mi pantalón, pero además están, este, desnudos en la parte superior y abrazados. Eso sería de algunos de los ejemplos de subliminal, digo, perdón, de los efectos visuales, perdón. Aquí tenemos, y desafortunadamente, pues sí, sí nos hace falta luz, ¿verdad?, porque yo los veo muy oscuros. Entonces, tenemos aquí una botella de ginebra con un vaso que tiene hielos y nos vamos a encontrar, si vemos detenidamente en las revistas, en la mayoría de los productos que venden, refrescos, licores, cervezas, en donde aparecen hielos, incluyendo el té o las carras de Kool-Aid. Entonces, nos vamos a encontrar, acuérdense, el Kool-Aid no lo paga el niño, el Kool-Aid lo paga el papá. Entonces, los mensajes subliminales vienen para el papá porque es el que compra el Kool-Aid. Y también los encontramos incluso en las cajas de cereal. Entonces, ahorita, bueno, en la mayoría de los hielos aparecen palabras, aparecen palabras. Aquí realmente no se visualiza mucho porque por la luz ahora sí, pero de cerca sí se ve más claro, y aparecen las palabras S, E y X en el sombreado de los hielos, que sería la palabra equivalente a la palabra sexo. Tenemos otra técnica de publicidad subliminal, a través de los mensajes auditivos. Con baja intensidad se esconden ruidos, sonidos o palabras, que dichas, ¿verdad? De una manera muy rápida, no se escuchan claramente al oído. Todos hemos oído canciones en la radio y no le entendemos a muchas palabras, sobre todo si están en inglés. Y las tararíamos, ¿no? Tararíamos toda la canción, pero la canción nos está enviando un mensaje. Si quieres lo pasamos, estamos hablando de lo que es el poder, pues, de la música, que se ha dado, pues, desde muchos años atrás, como la palabra, o digo, el uso de palabras es una forma de poderle llegar a la gente y poder hacer cambiar su forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver también que otra de los elementos que se utilizan es el del olfato. Si ustedes han ido a las tiendas de Victoria's Secret o entran a la tienda de Victoria's Secret, van a poder percibir que huele la tienda diferente. Utilizan un aroma. ¿Quiénes han pasado en las tiendas, en los centros comerciales, por las tiendas donde venden veladoras, o velas, o jabones? Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Se fijan que pasa uno y huele mucho a flores o algún aroma, incluso muy concentrado. Claro, llega uno, compra el jabón, o la vela llega a la casa y no huele a nada, ¿no? Pero ahí en la tienda huele fantástico, ¿por qué? Porque cada cierto tiempo están enviando un aroma a toda la tienda y tú llegas y dices, hijo, qué huele. Sí, mire, la vela huele sensacional. Sí, pues tienes el aroma ahí en la tienda, tú lo hueles sensacional, llegas a la casa y para nada, ¿no? Pero la verdad es que a través del estímulo, del olfato, nos están enviando a nosotros mensajes que nos transportan a otras situaciones, así como lo hacía ahorita yo con la música. ¿Cómo nos podemos nosotros transportar a otras situaciones, a otras etapas, a otros momentos, con el solo hecho de poder estar escuchando la música? Entonces, a propósito, los discos, ¿verdad? Viene por ahí, traía unos que son, precisamente dice, música subliminal, para pasar el examen con 10. Viene por ahí uno que lo sepa, y luego viene otro que se dice, música subliminal para mejorar la memoria. Música subliminal para relajarte y música subliminal para concentrarte. Les diría, bueno, ahorita la de concentración, porque ya los veo desconcentrados. Bueno, muchachos, el efecto de percepción se logra a través de un movimiento que es demasiado rápido. Cuando ustedes mueven un abanico, o cuando mueven ustedes algún producto, que al estarlo agitando, crea una palabra. Entonces, no lo percibimos claramente, a menos que nosotros nos fijemos muy bien en eso. Entonces, sería el caso de este abanico, ¿no? Que al moverlo y al estarlo girando, va creando ciertas palabras, ¿no? En este caso, la palabra que se percibe es la palabra de los doritos. La palabra de los doritos está dando vuelta el abanico en un centro comercial donde se están vendiendo el producto. Y aparece ahí la palabra doritos, doritos. Llegas al supermercado y por alguna razón no sabes por qué compraste los doritos. Si había cinco productos más. Bueno, porque el mensaje se te quedó ahí y fue lo primero que tú tomaste, ¿no? Este, este, hay muchísimos anuncios y casi todas las caricaturas de los Simpson tienen mensajes subliminales, ¿sí? Están cargadísimas de mensajes subliminales y este, este es muy interesante porque era el, era un concurso pues para reclutar a personal para que cantara, ¿no? Para que hicieran un coro y, este, el coro iba encaminado a reclutar soldados. Y hemos visto los anuncios del ARMI, ¿verdad? Donde dice, el ARMI es lo máximo, pone un muchacho muy atractivo. Y entonces, dice, tú, ay, me voy a ver así. Y entonces, dice, es un hombre exitoso, poderoso. Y lo ponen a la figura, ¿verdad? Que está haciendo el comercial como el hombre que va a lograr el éxito para el resto de la vida, ¿no? Y vente, porque así es el ARMI. Y así les dice el anuncio, ¿no? Así es el ARMI. O soy el ARMI. Soy el ARMI. O sea, ¡ah, caray! No, entonces, y ya nomás les falta el último anuncio, pone a Brad Pitt, ¿no? Pero los que ponen, pues ahí le van acercando. Y este, este anuncio estaba, digo, esta caricatura precisamente se le dedicó al reclutamiento de, de soldados. Entonces, les pasaron en las escuelas secundarias la caricatura, se proyectaba y todo, ¿para qué? Para poder decirles a los jóvenes que lograr el éxito es inscribirse en el ARMI. O en el Navy, o no sé cómo, creo que era el del Navy, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, hay algunos procedimientos para poder crear mensajes subliminales. Y los procedimientos son las imágenes escondidas, las ilusiones visuales, el doble sentido, las emisiones de ultra frecuencia, luz y sonido de baja intensidad y la ambientación de luz y sonido. Y vamos a ir viendo un ejemplo de cada uno para, a lo mejor no nos los vemos todos, pero aquí tenemos imágenes escondidas. De primera instancia, ¿qué es lo que vemos? Un viejo, ¿verdad? Un viejo por ahí. Muy bien. Pero si nos concentramos de cerca o nos concentramos en la figura, ¿qué más podemos observar? ¿Una qué? Una pareja. Una pareja. Aquí vemos a una mujer con una falda ancha, ¿sí? Y aquí vemos el sombrero del hombre, ¿sí? Bueno, toda la figura, toda la figura está llena de figuras. Toda la figura está llena de figuras. Habría que verlo un poquito más cerca. A lo mejor ustedes tienen mejores ojos que yo. Yo de aquí ya no las veo, las figuras. Me las sé, ¿no? Porque aquí está el perro, en el cabello aparece un ave. O sea, hay muchísimas figuras, pero necesitamos estar más cerca para poderlas apreciar. La idea clara es que son imágenes escondidas. Dentro de una imagen te ponen otras imágenes escondidas. Y vamos a ver otro ejemplo de esto mismo, ¿no? Aquí tenemos la cara de Salvador Dalí. Y en este cuadro, en este cuadro de Dalí podemos ver otras figuras. ¿Ya las vieron? ¿Las identificaron? Sí, aquí está la cara. Estos son los ojos. Esta es la nariz y esta es la boca. Este es el mentón de la cara. Pero si nos concentramos en el cuadro y lo vemos a… ¿Sí? Aquí vemos la figura de una mujer. Aquí vemos la figura de otra persona. Aquí vemos la figura de otro ser humano. Aquí vemos otra figura. O sea, son figuras escondidas dentro de una misma figura. ¿Qué es lo que ven aquí, muchachos? Es una pareja. Pareja. Fíjense que esta figura se ha hecho un experimento con muchos niños. ¿Todos ven la pareja? Sí, sí se ve la pareja y están abrazados, ¿no? Bien. Se ha hecho el experimento con los niños y se les pregunta a los niños, ¿qué es lo que ves? ¿Saben qué ven los niños? Delfines. Los delfines están más sombreados en la figura y los niños ven los delfines. ¿Se acuerdan que les decía yo ahorita, al principio, que uno va creando experiencias y va creando ideas dentro de la… Se van creando entre las líneas y los espacios, como el caso ahorita, ¿no? Se van creando ciertas líneas, se van creando estos espacios. Y vamos a ver algunas figuras donde se pueden percibir, algunas figuras convencionales y vemos nosotros algunos objetos que son claros y que nos tradicionalmente… ¿Aquí qué es lo que vemos? Dos perfiles. Muy bien. ¿Qué más vemos? Sí. Una sola cara, ¿verdad? Con una daga. Pero alguien más vio dos perfiles encontrados. Y alguien más dice, bueno, pues yo estoy viendo una cruz. Esa es una ilusión. O sea, realmente es una cara con una figura, con un candelabro al frente, pero nos hace ver como si se tratase de dos figuras. Y es que a veces la luz, la vista, ¿verdad? Es mucho más rápida. Ahora aquí, muy bien. Aquí en el centro tenemos un puntito amarillo. Esta marca, les pregunto a ustedes si está más cerca del vértice superior del triángulo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven a la mitad? Más arriba, más cerca del triángulo o de la base del triángulo. ¿Está más cerca de la base del triángulo o está más cerca, perdón, más cerca de la base o más, más cerca de la parte superior del triángulo? Ok. Miren, visualmente, porque es una ilusión óptica, se ve más cerca de la parte superior del triángulo. Pero realmente está en el mero centro. Está en el mero centro. En este caso, ¿dónde estamos mirando a la pareja? ¿De la ventana, desde arriba o la estamos viendo desde abajo? ¿Desde dónde la ven? ¿Desde arriba o desde abajo? Juanito, ¿usted dónde la ve? Desde arriba. ¿De arriba hacia abajo? ¿Algunos otros la ven de abajo hacia arriba? Realmente es cuestión de óptica, ¿verdad? Es cuestión de óptica. Si la vemos de un lado o desde un ángulo, la podemos ver como si la pareja estuviera de arriba hacia abajo. Pero si la vemos de abajo, la podemos ver de abajo hacia arriba. Y realmente tiene los dos enfoques, ya hay una serie de cuadros que tienen esa perspectiva. Y es muy interesante porque no sabe uno si van bajando las escaleras o si van subiendo las escaleras. Muy bien. ¿Cuál línea es más corta? ¿Esta o esta? ¿La que va de la distancia de la A a la B? ¿O la que va de la distancia de la B a la C? Rápido. Lo que vemos más rápido. ¿Cuál es la más corta? ¿B con C? ¿B con C? Bueno, medidas, las líneas son exactamente del mismo tamaño. Exactamente del mismo tamaño. Se fijan, pero nos engaña la vista. Y ahí es donde decimos, ¡ay, vi a fulano y todo cosito! Y vi esto. ¿Te fijaste bien? O sea, ¿estás seguro? Porque a veces vemos cosas que no son. Y podemos crear broncas, aguas. Ustedes cuando vean algo no lo vieron. Y menos si ven a alguien con que no debían de haber visto. No lo vieron. Su percepción visual los pudo haber engañado. No era la esposa si era más jovencita. Fue la percepción visual siena. Se confundieron. Cuando vean algo no lo vieron. Bueno, también dentro de la ilusión óptica, ¿verdad? Podemos ver muchísimos ejemplos sobre ruedas. Y ahí viene interesante. O sea, esta parece una biblioteca rodante. Nos vamos a la siguiente. Nos vamos bien rapidito porque yo los veo bien cansados. Aquí parece que la botella va flotando y nada más es pintura. Parece como si saliera del camión, ¿no? Entonces, la gente que ve esto en la carretera, pues visualiza inmediatamente la botella y se le queda grabada. El día que va a llegar a comprar una cerveza, escoge la del botoncito rojo, ¿no? O sea, así fijo. O sea, lo que se queda en la mente es eso. En este ejemplo, las cajas, ¿cómo van? Es un camión de repartición de refrescos de Pepsi Cola. ¿Cómo van las cajas? Flotando, ¿están? Están volteadas al revés. Bueno, pues no están volteadas al revés. El cajón está cerrado, incluso va cubierto todo y lo único que es, es una pintura en el camión. Es una pintura. Y el efecto al revés, obviamente llama muchísimo la atención. Aquí tenemos otro ejemplo donde viene una pecera y nos vamos al siguiente. Que no se visualiza nada. Quiero llorar. Quiero llorar, pero está muy bella. Bueno, déjenme les digo que este es el sobre de unas papitas que todos las han de haber probado, que son picosísimas. Y lo que el camión trae es como si el camión se hubiese quemado. O sea, trae un dibujo como si se hubiese quemado. ¿Ustedes sí lo ven? ¿Sí lo alcanzan a ver? Me encanta, yo ya no lo veo. Yo nada más veo el camión y el anuncito, no más porque ya sé lo que hay, ¿verdad? Si no, me dormiría. Bueno, muchachos, esto es como, es un dibujo y está el camión completamente quemado, ¿no? Entonces, imagínate, te comes la papita y te achicharras de lo picoso que está. Y este es muy creativo, ¿verdad? También es una ilusión óptica sobre ruedas. Y lo que trae el camión pintado es una mochila, ¿verdad? Obviamente venden belices, pero está pintado de tal forma que se ve en tercera dimensión y hace ver como que va en sobre ruedas o va en camino una maleta gigante. Y obviamente el camión pues va cargado con esto. Ahora, ¿hacia dónde ve el camión? ¿Viene hacia acá o va hacia allá? ¿Eh? ¿Hacia dónde ve el camión? Pues aquí va el conductor, ¿sí? Pero la forma como está pintado el camión hace ver como que el conductor viene hacia acá. Y pues obviamente también esa es una ilusión. El doble sentido, muchachos. El doble sentido. Utilizado por todos los cómicos en la televisión. Utilizado en los programas de televisión. Utilizado muchísimo en películas. El doble sentido. Oído las dobles palabras o las palabras que llevan otra intención. Todos las conocemos. Todos las conocemos. ¿Sí? Y me acordé precisamente de los dobles sentidos. Me acordé de los dobles sentidos. Este. ¿Ya lo pusiste? ¿No estaba? ¿La pusiste al final? ¿Verdad? Sí. ¿Ya lo pusiste? No está bien. Ok. ¿Ya lo vieron? Bueno, en el doble sentido aquí, este, el dibujo. El dibujo. Si se fijan, estaba la mona primero con una copa de licor. Y después cuando volteas el anuncio, realmente aparece una figura que es precisamente lo que se maneja dentro del comercial. Y que era un comercial muy viejo. Y aparentemente pues no tenía nada de malo, ¿no? Pero ahí estaba el mensaje subliminal. Ok. Luego, este, tenemos aquí dos botellas de cerveza. Son dos botellas de cerveza. Está aquí el nombre de la cerveza. Pero dentro del contexto del comercial aparece aquí una palabra. Pero la palabra aparece con una letra muy tenue, casi no se visualiza. Entonces, el anuncio no dice mucho, nada más están las botellas. La palabra no se visualiza, pero está al revés. Si volteas a ver la palabra al derecho, entonces ya ves una silueta desnuda. ¿Sí? En donde ves tú ya las piernas y ves la silueta, la silueta desnuda. ¿Sí? Entonces aparece la palabra que al principio estaba muy tenue, aparece ya enfocada de una manera directa, ¿no? Y lo único que te está diciendo ahí es compra el producto. Compra el producto. Entonces llegas y compras el producto, ¿no? Otra de las técnicas es las emisiones de ultrafrecuencia. Aquí se dan imágenes de muy rápida velocidad y se manejan mucho en las canciones. Ustedes ya habrán oído de eso, ¿no? De canciones. La verdad es que estuvimos seleccionando muchísimas. Ya hay alrededor de 50 canciones que tienen mensajes subliminales y que hablan todas asociadas indistintamente en cuestiones satánicas. Entonces la verdad es que no me gustaron y dije, no, mejor no me meto yo con eso. Pero la verdad es que muchas de las canciones están asociadas o con situaciones de mucha violencia, demasiada violencia o con situaciones también sexuales. Y bueno, pusimos algunos ejemplos y ahorita los vamos a ver, ¿no? Definitivamente a nivel consciente la clave para vender siempre ha sido la utilización de sonidos y de música, ¿no? Y se observa, pues, cuál es el género de música que se está poniendo de moda y en relación a eso, bueno, pues si esa es la canción que está de moda, hay que utilizarlas en las comerciales. O si este tipo de música está de moda, hay que utilizarlo. Y entonces se emplean canciones conocidas con mensajes muy rápidos donde le cambian una palabra a todo el contexto de la canción y te están enviando el mensaje. Y traemos por ahí algunos ejemplos, a ver si nos da tiempo y si no, los dejo con las ganas de ver todo. Bueno, a ver si se escucha. ¿No se escucha? ¿No se escucha? El sonido, ¿qué es lo que pasa? Pero dime tú. ¿Tú lo sabes? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Díaz, díaz, díaz. Díaz, díaz, díaz. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo hice muy rápido, entonces no se percibe bien, se tiene que... Fue de los más decentes que encontré, ¿eh? El mensaje dice, abuchea al Rey Jesús. ¿Sí? O sea, está relacionado con la religión. Y hay por ahí mucho, ¿no? También uno de Rolling Stone. De... dame que habla de... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, el mensaje dice, ahora él usa marihuana. ¿Sí? En esa palabra, en esa canción de Géu. Bueno, hay otros sonidos que se utilizan de baja intensidad. O sea, se utiliza un sonido de... y eso básicamente va enfocado a poder darle énfasis a un aspecto nada más del mensaje. Entonces, se pone el mensaje, se baja el sonido, se baja la voz, y entonces ya la gente se concentra en esa situación o en esa parte del comercial que están pasando y que a lo mejor no está relacionado directamente con el producto, sino con lo que el producto pudiera producir si lo consumen, ¿no? Entonces, ese sería uno de los... la luz y sonido, ¿no? Igual la presentación de la ambientación de la luz y el sonido, y que les decía también que lo ponen en algunas tiendas, ya lo vemos en algunas tiendas donde ponen música ambiental y que hacen... Ahora sí que... discos o música especial para la tienda, ¿sí? Con ciertos sonidos o con ciertas situaciones. Incluso hay algunos que utilizan campanitas... en Navidad ustedes lo han visto, yo creo que ahí es un claro ejemplo, ¿no? Donde ambientan toda la tienda con los arbolitos, con los colores, incluso las empresas andan vestidas de rojo, ponen la música ambiental y entonces la gente se empieza a contaminar de todo la ambientación, de la luz, de los sonidos que crean en las tiendas y la gente compra. Y el resultado está ahí, compra y compra. Entonces, el día primero de mayo nadie pasó al paso, pero el día dos cómo estaba, ¿no? Era una cosa impresionante la fila, ¿no? Al triple, al triple. Ok, este... como mencionan también los mensajes subliminales positivos, porque nada más hemos hablado de las cuestiones negativas del mensaje subliminal, pero también se aprovechan no nomás para vender, sino también para poder cambiar la forma de pensar de las personas acerca de algo. Y tenemos los ejemplos más clásicos que todos conocen ustedes del conductor designado, ¿sí? Que definitivamente utilizó publicidad subliminal, pero que dio como resultado la reducción de muchos accidentes de tránsito. También el ahorro del agua, el apágale a un foco, ¿verdad? Apágale... ¿cómo dice? Ciérrale, ¿no? También el ciérrale o algo así. Este... son ejemplos de cómo se ha utilizado la publicidad subliminal de manera positiva. Y la publicidad subliminal se ha utilizado más bien en campañas, ¿sí? En el uso de las campañas. No me quise meter en cuestiones de política, pero están llenas de mensajes subliminales, todos los mensajes de todos los políticos. Y bueno, para respetar y no abrir sus subtilidades, no me quise meter en ese terreno. Pero la verdad es que es muy interesante ver cómo se puede manipular a través de palabras, de mensajes, de símbolos, de luces, simplemente un sonido, la mente de las personas. Entonces, bueno, pues yo terminaría diciéndoles a ustedes, básicamente, si creen o no en la publicidad subliminal. Y quisimos cerrar con este último dibujo, ¿verdad? De la película de Matrix, que seguramente todos la vieron, o algunos de ustedes la han de haber visto. La película de Matrix, y se acordaron ustedes de uno de los mensajes de la película, ¿no? Donde, bueno, al principio él, como no se creía que era el asignado o el designado, pues simplemente no hacía las cosas que tenía que hacer y no tenía poderes. La gente, en la medida que vaya creyendo que puede hacer las cosas, lo hace. Y por ahí está una película, maestro, usted se acordará de la película El Efecto Pigma León, que es por allá de los años 60, me parece, la película. Ustedes todavía no nacían, desde luego. Y en aquella película, el gerente de la empresa se concentra en las fortalezas de la persona que andaba barriendo y dice, él va a lograr algo grande. Y se concentra tanto en él que lo logra. O sea, tú te concentras en alguien y dices, este va a ser algo, y lo hace. O por ahí decían ahorita, hacían una de las preguntas, ¿no? ¿Qué tanto se vale que apoyes a los empleados que están contigo? O sea, hay que apoyar a todo el mundo, porque esto va a ser mejor, y si todos somos mejores, qué bueno. Y todo está en nuestra mente, y nosotros podemos tener la capacidad de reestructurar lo que tenemos en la mente. Y si nosotros decimos, puedo, podemos. Y créanme, lo podemos, y podemos llegar hacia donde nosotros queramos llegar. Todo está en que nosotros determinemos que podemos hacer las cosas. Es decir, voy a terminar la carrera, pero además voy a seguirle, seguirle, seguirle. Y si alguien dice, voy a llegar al confín del mundo, llega al confín del mundo. Simple y sencillamente se lo tiene que creer. Y entonces hay que reprogramar, hay que hacer una programación lingüística aquí adentro, y decirle a la cajita, ¿sabes qué? Tú puedes. Tú vales. Y lo único que tienes que hacer es creértelo. Y lo logras. Y créanmelo, ¿eh? Como dice el dicho, preguntándose llega a Roma, y yo preguntando llegué a Roma. Y luego siempre les digo esto para que pregunten. Y pregunté, 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 y resulta que en las universidades hay hospedaje para estudiantes en el verano, te cobran 20 dólares, y luego si juntas 15 te sale gratis a ti, y si juntas 30 te sale más barato, y si juntas 75, pues imagínate a todos los que te puedes llevar hasta todos tus compas gratis. Y se van, ¿eh? Porque aquí lo hicimos una vez y nos fuimos 75. El único requisito era chavos mayores de 18, menores de 30, solteros. Era el único requisito. Así que imagínense cómo la pasamos. Así que se puede, se puede. Y nadie teníamos dinero, y nadie trabajábamos, y nos fuimos. Preguntando. Y preguntando llegamos a Roma. Y preguntando podemos llegar a donde sea, ¿no? Entonces, muchachos, les agradezco muchísimo su atención, que disfruten su comida, su descanso. Estamos en tiempo. Muchísimas gracias a los alumnos del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte por haber tenido la deferencia y el honor de haberme invitado. La verdad es que fue una distinción. Les agradezco muchísimo. Y gracias por haberme aguantado esto ahorita, porque ya están cansados. Enhorabuena. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí está, Ana. Sí. ¿Por qué no viene a la publicidad criminal? Mira, te voy a... Aquí está. Bueno, mira, lo que pasa es que las personas que hacen la publicidad, todos los que están haciendo la publicidad, no lo hacen con la intención, entre comillas, de manejar imágenes ocultas. ¿Sí? O sea, no hay muchas investigaciones respecto a la publicidad, pero de que existe, existe. Entonces, las personas que lo están haciendo, no lo dejan en descubierto. Y las personas que lo identifican, son muy pocas las que se han dado la tarea de hacer investigaciones serias para ver el contexto. Imagínate, por ejemplo, las películas. Las películas tienen muchísimos mensajes, pero necesitas mucho dinero para hacer investigación y poder identificar las figuras y ver de qué manera han impactado. Pero mire, ¿se acuerdan de una película, por ejemplo, la de E.T.? En E.T., si se acuerdan ustedes, la niña estaba comiendo unos chocolatitos, los Raises, me parece que eran algo así la marca, no recuerdo. Pero la niña va comiendo los chocolatitos y se los da a E.T. o algo así para que vaya haciendo el camino para seguirlo o algo así, si lo recuerda. Bueno, ese año, el chocolate que más vendió en Estados Unidos fue ese. Y el mensaje estuvo ahí, simplemente pasando de una manera muy inocenta en la película y fue el que más se vendió. Entonces, obviamente, los que hicieron la película querían cobrarle al del chocolate, ¿no? Pues ahí lo metieron ellos el chocolate por haber tomado, ahora sí que es chocolate, ¿no? A veces sí lo hacen intencionalmente y le dicen, oye, voy a pasar unos chocolates, ¿quieres que aparezcan los tuyos o quieres que aparezcan los M&M's? Y entonces sí le cobran antes, ahí fue accidental, pero podemos ver las telenovelas, podemos ver las películas y están llenas de mensajes. Ahora, en el caso, por ejemplo, de algunos libros, te decía como el Compropolitan o el Paralela, el Pato Donald, en donde se hace un análisis completo de todo lo que es la caricatura, bueno, la gente se rehúsa a aceptar que eso puede ser cierto. Y básicamente porque las connotaciones son demasiado brutas, ¿no? O demasiado fuertes. Entonces, a veces a nosotros, conscientemente, no nos gusta aceptar ciertas cosas. Entonces, bueno, yo estoy comprando este perfume porque huele bien, pero la realidad por la que estás comprando el perfume, a veces tú mismo la puedes desconocer. Y a veces compramos cosas para sentirnos bien o para adquirir seguridad. Como dice, ay, con esto sí voy a apantallar, pero lo que realmente está dentro de ti, a veces tú mismo lo desconoces. Entonces, esa es la razón por la que a veces se le niega la existencia de la publicidad subliminal. ¿Por qué no hacen nada a los institutos? ¿Por qué no hacen nada a los institutos? ¿Por qué no hacen nada a los institutos? Sí. Sí, sí he escuchado la pregunta, ¿verdad? Porque no se hace algo legalmente. La verdad es que porque no hay manera de comprobarlo. Él puede decir, no, es que yo no lo hice con esa intención. Y la figura está ahí y yo no lo hice con esa intención. O sea, no hay manera de comprobarlo. Ahora, sí hay una ley, por ejemplo, de publicidad, pero si tú la revisas, pues hasta te da risa, ¿no? Porque simplemente, fíjate, los anuncios espectaculares. Si violan ciertos aspectos que vienen en el reglamento, te multan por 50 pesos y la ley nunca se ha vuelto a modificar desde 1950 y tantos, los 60. Entonces, bueno, pues cualquiera puede poner lo que le da la gana en el anuncio espectacular. Nadie le ve a decir, ahí, si lo multan, pues son 50 pesos y los paga gustosos. Pues imagínense, ¿no? Incluso hablan, por ejemplo, de dimensiones. No puede estar a determinada distancia determinados edificios. No puede estar afectando las imágenes no pueden ser atrevidas para que no vayan a distraer al conductor y cuántas vemos, pues miles de imágenes que están las muchachas con unos micro bikinis, etcétera, ¿no? Y realmente a muchas, pues, ¡ah, caray! Llaman tanto la atención que pueden ser peligrosos, pero nadie ha hecho realmente algo en relación. Sí está legalizado, pero la reglamentación es muy antigua y no se ha hecho ninguna modificación. Y entonces, ven, nadie ha tomado. Ahora, yo hice una investigación aquí en Juárez acerca de los anuncios espectaculares, por eso se cité el ejemplo. Y después fui al municipio, ¿no? De esto que hace ya algunos años y fui al municipio y le digo, oiga, pues resulta que yo veo que casi todos los anuncios están violando algunos de los artículos que vienen en el reglamento. Y dice, pues sí, pero no tenemos gente para que ande haciendo ese seguimiento, ¿no? Porque por lo que vamos a recoger no pagamos al muchacho que va a andar haciendo la investigación. Entonces, es como que un círculo, ¿no? Entonces, los que hacen la publicidad no aceptan que están haciendo la publicidad subliminal. Incluso dicen, ni siquiera existe eso, ¿no? Listo, ok. Bueno, pues, muchas gracias. No, al contrario, vamos a darle, te damos las gracias, Marichelo, por tu aportación aquí como ponente a este Congreso. Y pues un fuerte aplauso para ella, por favor. Gracias. 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 Gracias.